¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hola Juan Vamos a jugar con pajarón ¡Sí! ¡Adelante pajarón! El primer ave es de varios colores Puede decir algunas palabras Y hace ¿Saben qué animal es? ¡El lorito Pepe! ¡Así es! ¡Es el lorito Pepe! ¡Bien! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Muuu! ¡No Bartolito! ¡Eso es una vaca! ¡Sigamos pajarón! Ella duerme de día y está despierta por la noche Tiene una gran visión en la oscuridad Puede girar mucho su cuello para ver aún más Amigos, ¿ya saben de quién les hablo? ¡La lechuza Miranda! ¡Súper! ¡Es la lechuza Miranda! ¡Sí! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Cuac! 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 ¡Hazlo de nuevo pajarón! ¡Ay sí! ¡Este juego me encanta! Este ave es muy pequeño aún Dice Pío Pío Y es el hijo de la gallina y el gallo Amigos, ¿pueden decirme qué ave es? ¡El pollito! ¡Excelente! ¡Es el pollito! ¡Bravo! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así No Bartolito es una oveja Último animal pajarón Él sabe nadar Tiene un pico plano y ancho Y hace cuá cuá ¿Ya adivinaron? ¡El pato! ¡Maravilloso! ¡Es el pato! ¡Sí! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Au! No Bartolito ¡Eso es un lobo! ¡Lo hicieron muy bien! ¡Bravo! ¡Vuelvan pronto! ¡Adiós! Para seguir jugando con pajarón ¡Suscríbete y gratis a ¡A jugar!